Sopa Paraguay En tu sartén favorita, manteca, aceite y van 5 cebollas, sal y cocinar 8 minutos y 42 segundos Una fuente, le pones un poco de aceite, va al horno por 10 minutos y 13 segundos El amor de una madre es algo puro, como tiene que ser la harina de maíz Por eso, pasamos por un colador para sacarle toda la cintura Con paciencia, esto va a hacer que salga mejor Y esto se deshecha Una cucharada de polvo de hornear, también pasamos por el colador Y seguís con la harina de maíz Mi mamá me dice que el amor es como una planta, hay que regarla Y a esta harina de maíz hay que hidratarla Un litro de leche para adentro Cuajada o naranja, aún no encuentra su mezcla Sabe, para adentro las cebollas, crema de leche para el reventón El secreto es que la harina de maíz te quede bien hidratada En un recipiente, 6 huevos, una pizca de sal y batir Hasta que doble su tamaño Va para adentro el huevo y mezclar en movimientos envolventes Como un abrazo de mamá Lluvia de queso paraguay desminuzado con las manos Si no tenés queso paraguay, puedes usar cuartirolo Mezclar bien y de acá, directo a la fuente precalentada ¡Esa! Va a ayudar a hacer el efecto tatacuá Horno a 200 grados por 45 minutos y 23 segundos Sale del horno y dejar enfriar unos 10 minutos Yo no quiero hacer la sopa paraguay más rica del mundo Quiero hacer una igual a la de mi mamá Feliz día a todas las madres Y vamos a celebrar haciendo una...